Este martes 21 de julio el gobierno municipal de Tepecho inauguró el puente ubicado en la Junta Auxiliar de Calmeca, un puente que fue prometido en campaña y hoy es entregado a las familias que cruzaban este punto sin algún puente. Un puente peatonal y para vehículos que hoy luce fuerte había sido pedido a las autoridades anteriores sin que se tuviera éxito en su creación. Para las familias que viven del otro lado de esta barranca es una obra que se esperó desde que se tiene memoria y para cruzar en temporadas de lluvia se tenía que esperar a que la corriente bajara para poder llegar a sus casas del otro lado del río. Los habitantes de esta colonia que está en proceso de tener nombre se sienten satisfechos y reafirman el apoyo para las autoridades municipales quienes con obras cada día convencen a más vecinos de que esta administración es sin duda una que está marcando la diferencia. bien bien excelente pues no porque aquí está esta manzanita de esta gente sufrieron bastante imagínese tiempo de lluvias con sus enfermos mucho más cuando hay un piquete de la gran para atravesar aquí este este lugar era complicado pues ahora gracias a nuestra presidenta y su gabinete municipal mi respeto para ellos ojalá ojalá y que de veras piensemos un poquito que nos pongamos la mano en la conciencia para seguir apoyando a las autoridades pero que de veras que se pongan a trabajar mi respeto para este este personal a veces nomás llegan al puesto y se olvida todo y eso no va que va antes la anterior presidentes iban y venían todo la bolsa todo la bolsa ahorita cita solamente que no se le agradezcan al 13 pero trabajo si haciendo bien ahorita no que va desde que abrí los ojos ya me voy a morir y hasta apenas se hizo este puente todos los vecinos que viven 10 aquí personas hicieron sus casas cargando el material de este lado a este lado ahora también si dios quiere nos presta vida pues este vamos a seguir trabajando para adelante para abrir más pasos para que siga la colonia agrandeciéndose más eso sí porque no se faltan muchas cosas aquí en calmeca y primeramente vamos a seguir trabajando más que nada estamos muy contentos muy agradecidos de veras con sus personas a ustedes de veras de veras los escucharon quiero la necesidad que estamos pasando en verdad ahorita más que convencidos más que convencido por su parte el regidor de gobernación jaime aparicio comentó que falta todavía trabajo por hacer pero también recordó los presentes que ya trabajan en el municipio un grupo que ya estuvo en el poder pero que no trabajó ni dio resultados principalmente de calmeca ya que mucho tiempo atrás se acordarán había muchos problemas pero que hoy por hoy por hoy poco a poco vamos limpiando esa imagen queremos que vean a tepecho queremos que vean a calmeca como un municipio tranquilo seguro tal es así que se está trabajando pues en favor de la seguridad para cada uno de los ciudadanos cada uno de ustedes en su momento depositaron la confianza vean que que hay personas que nos ponemos la mano en el corazón por nuestro pueblo por tepecho por estatal por michapa llamamos a nuestro municipio y hoy agradezco a este gran equipo hoy este equipo está bien comprometido durante el tiempo que queda de nuestra administración es un año y cuatro meses que el cual ya lo comentaba por ahí el amigo agradecido por esta obra y quiero decirles que esto tiene más obras tiene más obras que el cual beneficiarán a todo el municipio se trabajará en tepecho con la cabecera municipal así como nuestro pueblo así como las en las rechirías como es istatlala y michapa también se va a trabajar así como está trabajando no nos hemos olvidado de ninguna colonia sin duda sólo el trabajo como este es lo que demuestra el compromiso de autoridades con sus votantes quienes esta vez están siendo ellos los beneficiados con ya casi 14 obras entregadas en la actual administración en el municipio de tepecho para noticieros contextos gustavo navarro